Hace ya varias semanas que me llegó el mejor robot aspirador chino de la marca Adriame, es el L40 Ultra, y si vas en este momento a Amazon te tendrás que dejar unos 1000 euros para conseguirlo. Por tanto, en teoría estamos ante uno de los robots más top a nivel de características según la marca. Por un lado nos comenta que tiene mucho poder de succión, hasta 11.000 pascales, que es capaz de evitar los enredos de pelos con este rodillo central, que tiene un montón de sensores y cámaras para detectar objetos que no debe tocar cuando está limpiando, y que nos va a fregar el suelo gracias a dos mopas circulares que giran a gran velocidad. Esto en cuanto a limpieza, pero es que a nivel de usabilidad nos comentan que casi no nos vamos a tener que preocupar de nada, porque gracias a su base va a limpiar el suelo las mopas, las va a secar con calor, y también va a descargar la suciedad que almacena el robot en su parte central en una bolsa de esta base. Vamos, que básicamente solo nos preocupamos de ir añadiendo agua limpia a este depósito, vaciar las aguas sucias de este otro depósito, y controlar el nivel de detergente que ayuda en la limpieza. Es decir, que es prácticamente autónomo y totalmente controlable desde la comodidad de una app en nuestro móvil Android o iOS, o incluso con comandos de voz. Sin embargo, quiero ver si todo esto que nos cuentan es verdad, y averiguar cuánto nos puede ayudar en las labores de limpieza de nuestro día a día. Así que vamos a hacerle pruebas duras a este robot de DREAMY. Vamos a crear un escenario complejo para el aspirado en la planta superior de mi estudio. En este tupper estoy haciendo una mezcla de diferentes elementos, un poco de cereales, avena y arroz crudo. Todo ello lo estoy pesando para saber qué porcentaje de todas estas cosas que estoy poniendo y que voy a tirar al suelo va a recoger realmente en el recipiente interior el robot. Concretamente tenemos 35,1 gramos según mi báscula. Fijaos como algunas partes de la mezcla las estoy depositando en algunas esquinas, ya que ahí suele ser difícil que estos aparatos lleguen, aunque este en concreto tiene un brazo extensible que ayuda en esta labor. Por tanto, sin más dilación, configuro desde la app que solo aspire de forma autónoma a una potencia alta para ver qué resultado nos arroja. Está durante unos 46 minutos aspirando por toda la estancia y pasa por unos 42 metros cuadrados efectivos. La batería le da más que de sobra y no tiene que ir a recargarse en ningún momento a la base. De hecho, gasta como un 20-25% de energía en esta tarea. Por tanto, al finalizar, no he dejado que el robot vaya a la base a vaciar su depósito central, para así poder pesar en el tupper lo que ha aspirado exactamente. Ha recogido 34,8 gramos, es decir, que prácticamente todo, aunque para ser justos, en alguna zona concreta algún trozo de avena se ha quedado en el suelo. Habría que pasar una segunda vez para quitar absolutamente todos los elementos que tiré. Es decir, que los succiona casi todo, pero lo ideal de estos aparatos para mantener una limpieza muy muy alta es pasarlo regularmente, no una vez cada mucho tiempo, sino programarlos desde la app para que, por ejemplo, todos los días hagan una aspiración completa de la estancia. Ahora quiero ver si lo que nos dicen de que prácticamente no hay enredos gracias a este rodillo central es verdad o no. Para ello, en una zona de la estancia voy a tirar un montonazo de hilos de color negro simulando pelos de diferentes tamaños. Podrían ser perfectamente de la cabeza de una persona o de nuestras mascotas como perros o gatos. En este caso, simplemente los concentro en un área de un par de metros cuadrados para decirle desde la app al aspirador que vaya allí y solo aspire eso. Esto se puede hacer porque el dispositivo ha creado un mapa virtual gracias a sus sensores, especialmente gracias a la torreta láser superior que posee. Los hilos los ha recogido absolutamente todos, no ha dejado ni uno por el suelo. A continuación, he mirado después de que vuelva la base de carga cómo están los elementos inferiores y efectivamente, tal y como dice la marca, no me he encontrado con enredos en el rodillo central. Parece que va cortando los hilos o los pelos y se los va tragando. Por tanto, incluso con mascotas debería funcionarnos razonablemente bien. Otra cosa que me preocupa de los robots, sobre todo cuando los enciendo en remoto, es que no me líen a algún estropicio en casa enredándose con cables o golpeando algún objeto importante que por algún casual esté en el suelo. Este, en teoría, tiene inteligencia artificial para identificar hasta 100 tipos distintos de elementos. De hecho, en el mapa de la app los vemos y los toma una fotografía con la cámara que lleva. Así que quiero poner realmente a prueba esta característica. Para ello, se me ha ocurrido generar unas cacas artificiales con una impresora 3D, como si fueran de perro pero con un color muy similar al del suelo, para así ponérselo muy difícil a la inteligencia artificial. Aparte de esto, he añadido en una zona un juguete, dos cables de cargadores y una taza. En total, seis elementos para ver si el robot es capaz de identificar o al menos evitar. La prueba me ha demostrado que ha sido capaz de darse cuenta de que había los dos cables, el juguete y la taza, pero con las cacas de color muy similar al suelo no ha podido, se las ha llevado por delante. Así que he vuelto a realizar la impresión de estas pero en un color que destaque al 100% con el suelo, el negro. Las he dejado en la misma zona que antes y he lanzado de nuevo el robot hacia ellas para ver si en esta ocasión con ese color que contrasta las identifica o no. La más grande de las dos ahora sí que la ha detectado perfectamente, pero la más pequeña no la identifica como objeto a evitar, de hecho la considera como porquería que debe eliminar. Por tanto, como era esperable, la inteligencia artificial no es 100% perfecta y puede cometer errores. Aún así os puedo confirmar que la mayoría de objetos cotidianos que tenemos por los suelos sí que los va a evitar según mis pruebas horas y horas de uso. Ahora quiero experimentar qué tal funciona su modo de fregar con las mopas. Para ello voy a simular una situación un poco caótica en la zona de la cocina de mi estudio. Voy a tirar por el suelo zumo de piña, restos de café y algunas migas de pan y galletas. No tiro elementos mucho más pringosos como el ketchup, mayonesa o aceite porque estoy utilizando el modo estándar, el que la mayoría de personas en principio van a usar en su día a día, ya que es el más rápido y el que menos agua gasta. En este caso le he dicho desde la app al robot que haga dos pasadas porque es un área relativamente pequeña con bastante líquido. Fijaos que cuando entran a acción la mopa derecha es capaz de desplazarse lateralmente para llegar más hacia los bordes. Esto es útil y los modelos más top lo empiezan a incorporar. También si se encontrase una alfombra sería capaz de elevar el sistema de fregado para no mojarla. La verdad que ha sido capaz de retirar muy bien los líquidos y dejar el suelo bastante limpio, así que para este tipo de cosas podemos decir que hace una labor similar a la que conseguimos nosotros con una fregona. Ahora quiero ver si realmente el sistema de autolimpieza funciona bien con las mopas. Como os dije al inicio del vídeo, la base de carga a estas se limpian solas cuando termina de fregar. Y en esta ocasión, como se han ensuciado bastante por el café y el zumo de piña, vamos a ver cómo están visualmente. El aspecto es decente, no están al 100% impolutas, pero nada muy exagerado. Eso sí, como desde la app hay muchas opciones, podemos elegir el nivel de limpieza sobre estas. Yo lo tenía en un modo estándar, pero se puede escoger uno inteligente o uno más profundo para estas ocasiones donde quedan más sucias. Así que desde la app le he dicho, vuelve a limpiarlas. Y ahora, tras terminar, sí que están muy limpias. Y en este momento quiero ver qué ocurre en realidad con el modo de limpieza extremo que tiene el dispositivo, en el que la marca dice que puede hasta con manchas de salsa en suelos duros. Así que he echado un buen manchón de ketchup y he mandado en ese modo al robot a trabajar. En teoría, lo que va a ocurrir cuando llega la mancha es que la va a detectar con una cámara RGB que incorpora y se va a emplear a fondo. ¿Consigue quitar la mancha al 100%? Pues no, algo que me temía porque ningún robot aspirador que yo haya probado limpia totalmente una mancha tan densa como esta. Aún así, se puede decir que la mayor parte sí que la elimina. Para finalizar los test, quiero ver cómo derruidosa es la máquina en su modo estándar de trabajo. Para ello utilizo un medidor de decibelios. Con él, se demuestra que es bastante silencioso el robot y se podría usar mientras estamos en casa sin que nos moleste demasiado. En definitiva, es una máquina que funciona decentemente. ¿Es absolutamente perfecta? Pues claramente no, pero sí que os puedo decir que es de lo mejorcito que ha pasado por mis manos. De hecho, creo que en este caso la marca no nos ha engañado con las características que nos ofrece, ya que la mayoría de situaciones cumple con lo que nos anuncia. Eso sí, de la propia marca se pueden conseguir modelos mucho más económicos, no hace falta gastarse mil euros, pero en ellos no tendremos las mismas opciones o configuraciones. Aún así, nos servirían perfectamente para aspirar regularmente y que no haya bolas de polvo por nuestra casa. Ahora me gustaría que en los comentarios me dejéis vuestra opinión y si tenéis algún robot de estos, decidme el modelo exacto. Me interesa muchísimo saberlo. Nos vemos en el siguiente.